Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Efesios 2.20 Ministerio Sebeneser y Rema TV presentan Visita Apostólica Con el apóstol Sergio Enríquez en un enlace en vivo para todas las naciones. Acompáñanos. Él es mi Padre espiritual y también vuestro Padre. Así que, apóstol, ¿cómo le decimos? Bienvenido a casa. Apóstol, bienvenido. Podemos hacer el espacio, por favor. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar, hermanos de alabanza. Qué lindo estar aquí con ustedes. Está muy lindo el templo, hasta con isópticas. Son tremendos de acá, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Y bendigo también a los hermanos que nos están haciendo el honor de acompañarnos. Pastores, amigos míos y también de su pastor, ¿verdad? Que decidieron hacer un tiempo para venir para acá. Qué bueno, qué bueno. Está muy lindo, de veras. Muy precioso. Esto se va a ver ahí, sí. No sabemos, sí sabemos. Tal vez va algún día. Pero en colocho digo no sé quién. Yo quisiera hacer una oración, pero primero voy a buscar un versículo aquí, para que podamos. Permítame un segundito, rápidamente. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ya apareció? Ah, excelente. Bueno, por lo menos... Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos el honroso privilegio de ser portadores de tu palabra. Portadores de la luz. Dios, en el nombre de Jesús, estamos suplicando, Señor, que nos ayudes a ser eso, columna de la verdad, que nos ayudes a ser luz, Señor, del cosmos y sal del agros. En el nombre de Jesús y con esas tres funciones permite que podamos ministrar en medio de un mundo tan necesitado de ti, Señor. Señor, igual que nosotros, tu pueblo, que te necesitamos urgentemente en todas las cosas de nuestra vida. Hoy confesamos, Señor, que tu presencia es lo más valioso en nuestro existir. Que es lo que necesitamos, que queremos tu palabra, tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Sin ti no tiene sentido nada, Señor. Sin ti no tiene sentido la vida, no tiene sentido ni siquiera predicar si tú no estás con nosotros. Por eso hoy te rogamos, Señor, apelando a tu misericordia, que te hagas presente por medio de la predicación de este evangelio glorioso. Y nos abran nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestra boca, nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Que abras, haz que se abra la mano de tu iglesia, haz que se abra el vientre, la matriz de tu iglesia, Señor, de tal manera que muchos hijos sean dados a luz dentro del paraíso, dentro del huerto, Señor, para que sean vivientes. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. De antemano, te damos gracias por la fe, porque sabemos que no nos dejarás sin la comida diaria que tú traes para nosotros. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Muy bien. Este es un pasaje ampliamente conocido por todos nosotros, o bueno, tal vez no por todos, pero sí es conocido, ¿verdad? Romanos, mire el título que puso ahí la Biblia de las Américas, yo me voy a detener en el versículo 3, pero el título es bien tremendo. Porque de entradita nos dice que se va a tratar todo el capítulo, y aquí por lo menos para mí me surge una, me surge muchas inquietudes, pero leamos y después conversamos de las inquietudes. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que tremendo el apóstol, ¿verdad? Que podía mandar, que podía ordenar, pero aquí está rogando. Él podía chasquearle los dedos a cualquiera y le tenían que hacer caso, era el mero jefe, ¿verdad?, de la iglesia primitiva. Incluso se confrontó con Pedro y le dijo hipócrita, se peleó con Bernabé. Bueno, usted sabe, tenía su caractito, ¿verdad? Y entonces, chiquito, y entonces dice, por consiguiente, hermanos, os ruego, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, y que es vuestro culto racional. Pero note usted, esta versión de las Américas, igual que la versión King James y algunas otras, tienen la gracia que las palabras que no están en el original, las ponen con letras cursivas y con otro color. Usted lo puede ver ahí, que la letra cursiva y lo otro está como en un gris, en un tono un poco más oscuro, ¿verdad? Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, y ellos, para que nosotros tuviéramos un mejor entendimiento, ponen como, pero la palabra como no aparece en el original. Por eso es que le ponen ahí, con cursiva y con gris, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Y entonces, otra vez, vuelven a poner cursivas. El sacrificio, según el traductor, que ahí se convierte en un intérprete, ya no en un traductor, dice, ¿qué es vuestro culto racional? ¿Verdad? Eso es lo que él leyó y dijo, porque aquí es donde me surge a mí la primera inquietud. Me voy a presentar como sacrificio vivo, ¿está bueno? ¿Y cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y lo llevemos a la práctica. A ver, hermanos, presentémonos como un sacrificio vivo. ¿Está bueno, pues? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el sacrificio? Porque ahí dice que hay, pero el traductor, de una vez, de una interpretación. Y entonces pone, ¿qué es vuestro culto racional? Respetable su interpretación, pero no es la traducción literal. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos de seguir leyendo y ver el contexto de la Biblia para ver cuál es el sacrificio. ¿Cuántos verdaderamente les gustaría presentarse en sacrificio vivo? Entonces, la primera pregunta que le dejo en el ambiente es, ¿y cómo es eso? ¿Cómo me voy a presentar en sacrificio vivo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Me voy a poner en ayuno? ¿Voy a hacer vigilias? ¿Me voy a fustigar con un látigo? ¿Me voy a vestir con silicio? Que usted sabe que el silicio es más o menos, más o menos, como alambre espigado con el que se envolvían los que se ponían esa cosa, se lo ponían y encima se ponían su vestido. ¿Se imagina usted? Si uno, yo por lo menos no aguanto ni siquiera una chamarra de momostenango, hermano, porque ¿cómo pican? ¿Ya se imaginan una cosa de esas? Entonces, ¿cuál es el sacrificio? Permanecer en ayuno, tres días, cuatro días, cinco días, que dice la Biblia en Colosenses que tiene fama. La gente que, perdón, pues, a veces digo cosas que tal vez las debería de moderar, pero no es mala intención, pero que algunos que ayunan se sienten más espirituales que otros porque están haciendo un sacrificio en su cuerpo. Yo te llevo tantos días de ayuno, tres días de ayuno. ¿Usted cuántos días ha ayunado? Hagamos ese ejercicio, pregúntale al que tiene al lado, ¿usted cuántos días ha ayunado, hermano? Porque, ¿sabe qué? Hasta se entra en competencia en eso. Yo, lo más que he aguantado, dicen, son siete días. Hermano, siete días es cardíaco. Hay aquellos que cuarenta días dicen que se echen. Porque como, porque miran la Biblia y dice que el Señor ayunó cuarenta días, que Moisés ayunó tres períodos seguidos de cuarenta días, o sea, ciento veinte días. Que Elías ayunó cuarenta días, pero no solo no comió, sino que no bebió, no durmió y corrió durante los cuarenta días de noche. Imagínense usted, el Iron Man se queda ahí atrás, no Iron Man, el de la película, sino que ese concurso que hacen, ¿verdad? Se queda atrás. Entonces se vuelve una competencia espiritual. ¿Cuántas horas ora usted al día? ¿Usted sabe que existe eso? Que hay gente que dice, bueno, yo he sabido pues de algunos pastores que dicen, En mi iglesia, el que quiere ser servidor, el que quiere ser diácono, tiene que orar tres horas diarias. Así dicen pues. Y yo digo, Padre Santo, está seria la cosa, nos echan aquí a todos nosotros, ahora a los pastores. ¿Se imagina si el servidor tres horas diarias, cuál tiene que orar el apóstol? El diácono, los ancianos, ayudas de ancianos, cada vez la tasa más alta va ahí. Entonces el apóstol debería orar entonces por lo menos doce horas al día, por lo menos. Y a qué horas come, a qué horas atiende a la mujer, a qué horas atiende a los hijos, y a qué horas atiende a la iglesia, a qué horas lee la Biblia. Bueno, bueno, no es una, ya se dio cuenta por mi aspecto que no me gusta el ayuno, ¿verdad? Pero, pero lo que estoy tratando de hacerle ver es, cuando Pablo está diciendo esto acá, os ruego pues hermanos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y, y como les repito, ¿qué es? Pusieron ahí, pero eso se lo añadieron, vuestro culto racional. Entonces aquí tendríamos que ver cuál es el sacrificio. Ok, sigamos leyendo sin perder de vista este, este punto. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, o entendimiento, dicen otras versiones, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Me gusta más la versión que dice que es buena, agradable y perfecto. Pero está bonita esta también, no, no la rechazo. Pero entonces viene el versículo 3, el cual quisiera que lo leyéramos juntos, vamos a ver si lo podemos hacer acá. Y entonces él dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, y perdón, 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 yo acepto lo que puso el traductor, que es vuestro culto racional, sacrificio vivo. Pero si con el permiso y la indulgencia de ustedes me permiten, yo creo que se está refiriendo el sacrificio vivo a lo que dice acá. Leámoslo. Digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. A ver, ¿cómo, cómo, cómo así? ¿Cuál sería el sacrificio? Si lo ponemos con palabras incluso más conocidas de algunas versiones, dice, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Miren qué, miren qué cardíaco, para mí eso es un sacrificio. Es que, es que es contra el orgullo, pero no sólo eso. Porque entonces quiere decir que yo, este es su servidor, Sergio Guillermo Enríquez Oliva, para servirle a Dios y a usted, yo tengo que tener un concepto de quién soy, pero tengo que tener cuidado, que no sea más alto, que no resulte alguien diciendo, hermano, fíjese que yo no consigo novia, hermano, ¿no será que yo soy uno de los dos testigos? No, lo que pasa es que es feo, no, no, tampoco, porque siempre hay un roto para un descocido. Pero, 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 él está pensando más alto de sí mismo. Sí, sí, pero, pero, pero mira, sí, que no, que no, como decías tú, el orgullo. Pero también, que no piense menos. Que tampoco su himno preferido, no sea aquel himno antiguo que cantábamos, una llaga podrida era mi vida. Bueno, era, sí, porque estas cosas, erais algunos de vosotros. Entonces, aquí viene un conflicto interno. Tú debes de saber quién eres. Para eso tienes que tener una transformación por medio de la renovación del entendimiento que aparece en el versículo 2. Tienes que tener cuidado de nuestra limitarte y de no usurpar funciones y de no querer ser el centro de la atención en todos lados. En la iglesia, en una reunión, en una cena, en un almuerzo, en una festividad, en lo que sea. Porque hay gente que lo que desean porque les hace falta reconocimiento es ser. Ellos le llaman el alma de la fiesta. Pero la verdad es que atraen la atención porque les hace falta algo. Entonces, como estamos hablando del apóstol Pablo, ¿dónde está el reloj aquí, el cronómetro? Ok, aquí lo tengo. Perfecto. Entonces, ahora estamos hablando del apóstol Pablo. Ahora, ahora yo quiero que miremos los dos extremos del apóstol Pablo. Que no se crea de más y que no se crea de menos. Entonces, yo le vengo a decir a usted que no se crea de más. Pero que tampoco se crea de menos. Usted tiene que tener un justo concepto de quién es usted. Eso, mis estimados hermanos, se llama identidad. Porque puede ser que nosotros no hayamos tomado completamente nuestra identidad. Pero para empezar, la Biblia dice lo que somos. Entonces, tenemos que ir enfocados a lo que somos. Por ejemplo, usted es un hijo de Dios o no. Usted creyó en Cristo Jesús y según San Juan 1.12. Dice que el que creyó le dio la autoridad para llegar a ser hecho hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es su identidad? Evangélico, loco, aleluya, pandereta. No, usted es un hijo de Dios. Bueno, eso no lo digo yo. Eso lo dice el libro de San Juan 1.12. Pero también después Pedro dice que nosotros somos un real sacerdocio. Que somos una nación santa. Que somos un pueblo adquirido. Que somos un linaje real. O sea, después nos vamos a Apocalipsis y otra vez Juan nos agarra y nos dice que somos un reino de sacerdotes. Y depende de la versión que diga, dice somos reyes y sacerdotes. O sea, ya ese es un concepto que deberíamos de tener, pero sobre el cual debemos ir en pos de para llegar a trabajar y obtener eso. Ok. Si me voy a entender, ¿va? Entonces, eso solo se logra con el Espíritu Santo llenándonos y abriéndonos los ojos. Tú eres tal cosa. Tú eres tal cosa. O sea, yo te compré. Tú eres mío. Tú eres mi hijo. Y eso, conforme uno va creciendo, espiritualmente se ha dando cuenta de esto. Pero ahora miremos las dos puntas del lazo. Aquí con el tremendo perito arquitecto de la iglesia. Entonces, yo le puse al tema, aunque ya más o menos, si usted le puede poner nombre, según lo que hemos platicado, póngase. Pero yo le puse la transformación del perito arquitecto de la iglesia. Recuerde, acabamos de leer Romanos 12, 1, 2 y 3, en donde Pablo dice que ninguno se crea más, que no se ha creído. Ahora, miren lo que dice él. Primero Corintios 3, 10. Como repitiendo Romanos 12, por la gracia, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, como perito arquitecto, puse un fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobre edifica. Entonces, aquí, el apóstol Pablo ya identificó quién es él. ¿Quién es? Perito arquitecto. Usted sabe que los arquitectos para hacer una obra tienen que hacer 14 planos. Tienen que tener planos de todas esas, de electricidad, de todo lo que hacen, 14 planos. 14 planos, blueprints. Esa. Sanigua, dicen en mi tierra. Eso lo hace un arquitecto, ¿verdad? Trabajando juntamente con un ingeniero. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, yo hice los planos. A mí me dieron la revelación. A Moisés le dieron la revelación de cómo tenía que ser el tabernáculo en el desierto. A mí me dieron la revelación cómo es en la iglesia. A él le dijeron que no hiciera nada fuera del molde que le habían enseñado en el cielo. A mí me dijeron que no hiciera nada que fuera de mi propia mente, sino que lo que él me reveló, así tenía que ser. Y entonces, nos dice una cosita más. Y para que no me hinche, Dios me puso un flipón. ¿Sí saben lo que son los flipones, ah? ¿Qué son? Ahí está la caja de seguridad. No sé cómo le llaman los electricistas. ¿Ah? RH. Ahí está. Hay una sobrecarga porque encendieron el aire acondicionado, porque pasaron muchos aparatos, y el flipón se baja para que no haya un cortocircuito. Y nos quedamos sin luz. Un ratito, ah. Y la gente empieza y tiene que ver qué es lo que apagaron. Y después se dan cuenta que un gracioso conectó una cafetera donde no tenía, porque las cafeteras sí que jalan luz, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué cardíaco eso! Por favor, no me van a conectar ni una horita. Entonces viene Pablo y dice, me pusieron un flipón. Es un demonio. Que viene y me ofetea cada día para que no me hinche. Para que la multiplicación de la revelación, la abundancia de la revelación, no me enaltezca en gran manera. Entonces me dieron un aguijón, dice él. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no se le suban los humos y digan, no, a mí sí me hace que yo soy igual que Jesús. No, entonces ahí truena Pablo. Pero usted sabe que eso sí, hay gente que dice eso, porque tiene un concepto más alto de sí mismos de los que deben de tener, pero no me voy a meter en ese lío. También, ¿cómo llegar a ese conocimiento? Te llamaron, por ejemplo, al ministerio. Qué difícil es asimilarlo. Mira, si uno es sincero, es difícil asimilarlo. No es fácil. Lo llaman a uno. Mire, pues, mire, mire, mire. José llegó al poder en Egipto. ¿Sí o no? Y cuando mandó a llamar a su papá, ¿se recuerda cuáles son las cosas que le dijo? Ven a verme, papá. Dios me ha engrandecido aquí en la tierra de Egipto. Le dijo varias cosas, pero hay una que cuando yo la leí, dije, oh, wow, este cuate sí que me ha hecho padre de faraón. Imagínense que en Estados Unidos un predicador, un pastor, llegara a decir, Dios me ha hecho padre del presidente Biden. Ah, pues, solo decir eso ya es hasta peligroso. Y también soy tata de Trump. Imagínense. Pero si él no está pensando más allá de lo que debe de pensar, sino que está pensando correctamente, ¿se imagina para asimilar eso? Voy a ir bajándole de volumen al ejemplo. Uno cuando es pastor, Dios le permite que llegue gente a la iglesia, que uno sea su pastor, que algunos son unas ovejitas bien tremendas, no en el mal sentido de la palabra, sino que en el buen sentido de la palabra. A veces termina uno siendo padre espiritual de un juez. Que de repente le llegan a decir, hermano, ahí está el jefe de la policía. Yo no hice nada. No, si él viene a esta iglesia, hermano, y dice que usted es su padre. Ay, no puede ser, es muy grande para mí, para que yo sea su padre. O sea, que tiene que haber un concepto de sí mismo en el cual uno debe de trabajar, pero no llevársela, dicen en mi pueblo, de fustán con picos. No creerse más, pues. Pero eso nos pasa a los ministros, pero también le pasa a las ovejas. En el sentido que Dios los empieza a bendecir y a bendecir y a bendecir. Y entonces tienen que tener el propio concepto, el justo concepto. Entonces ahora el apóstol Pablo aquí comprende y dice, yo soy perito arquitecto. En otras palabras, yo no soy el albañil. Yo no soy el ayudante del albañil. Ellos hacen su función muy respetable, pero yo no soy eso. ¿Sabe qué dice en determinado momento? A mí no me envió Dios a bautizar. Dice eso. Pero no está hablando en contra del bautismo. Él sabe cuál es su posición. Pero sí he bautizado, pero no me envió Dios a eso. No soy el albañil. No soy el maestro de obra. Ni siquiera soy uno de los arquitectos. Soy el tata de los arquitectos. Eso es lo que está diciendo ahí. El perito arquitecto de la iglesia. Padre santo. ¿Y Pedro? ¿Y Juan? Entonces el asunto es cómo él llega a decir eso. ¿Con qué seguridad? ¿Con qué certeza? Para no, pues, traspasar los límites que él mismo dijo en Romanos 12.3. Y entonces me doy cuenta de algo que quiero compartirle también. Y que éste vendría a ser el sacrificio. 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 La mayoría de cristianos, pues, son salvos, hijos de Dios. Pero no quieren hacer este sacrificio. Son pocos. Pero entrémosle. Yo le puse de Saúl a Pablo. ¿Y dónde puede ver eso usted? De Saúl a Pablo. En el libro de los hechos. En el capítulo 13. ¿Y qué casualidad? ¿Qué capítulo 13 va usted? ¿Qué 13? ¿Qué quiere decir? Rebelión. En el capítulo 13, versículo 1, dice. Y había en Antioquía profetas y maestros. Y empieza a mencionar nombres. Y de último pone a Saúl. No dice Pablo. Mejor se lo voy a leer. Se lo voy a leer. Se lo voy a leer. Vamos a ver. ¿Dónde estás que no te veo? Aquí va. ¿Cuál le dije, hermano? En la iglesia que estaba en Antioquía. Había profetas y maestros. ¿A quién pusieron de primero? ¿En la lista? ¿A quién pusieron de último? Pero eso tiene que ver. El orden como los pusieron. Tiene que ver. En la Biblia. Tiene que ver el orden de los factores. Si altera el producto. Entonces pusieron a Bernabé. Simón. Llamado Níger. Níger era un apodo. A Simón le decían el negro. Si están en la calle. Se ponían apodos, hermano. Hoy también hay hermanos aquí que ponen apodos. Pero es otra cosa, ¿verdad? En la calle. ¿Están en la calle? Bernabé, Simón. Llamado Níger. Pero sí, algunas versiones ponen eso. Llamado. Le decían el negro. Lucio de Sirene. Manaén. Que se había creado con Herodes el Tetrarca. Pablo y Saúl. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he amado. Capítulo 13. O sea que en Antioquía, Pablo se llamaba Saulo. Los mandaron y en el siguiente capítulo, que es el 14, versículo 14, dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Saulo, no, y Pablo. Cuando lo oyeron Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa, se lanzaron en medio de la multitud gritando, etcétera. Y la historia extraordinaria de lo que sucedió ahí, pero yo lo que quiero llamarle la atención es, número uno, cuando estaban en Antioquía, no eran reconocidos apóstoles, porque ahí dice que sólo habían maestros y profetas. Y este hombre ahí se llamaba Saulo. Ahora en el 14, ya no lo identifican como un maestro ni como un profeta, sino que lo identifican como un apóstol. Tremendo. Pero ya no lo identifican como Saulo, sino como Pablo. Y lo tremendo de esto, mis estimadísimos benditos hermanos, es que Saulo quiere decir el deseado y Pablo quiere decir el pequeño. Entonces, la transformación de este hombre fue de deseado a pequeño. Entonces, ¿cuál es el sacrificio? Sí, de maestro apóstol, pero en Hechos 13.1 y Hechos 14.14, pero ahorita lo que yo estoy diciendo es el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? El deseado, el deseado, el grande, a pequeño. Ahora, ahora, ¿quién lo hicieron pequeño los hermanos? No, porque cuando él se identificaba en cada una de las epístolas, él decía, yo Pablo. En algunas decía, esclavo de Jesucristo. En otras decía, en cadenas. Jesucristo, siervo en cadenas. Pero se identificaba como yo Pablo. Pero si le damos la traducción, es lo que está diciendo es yo pequeño. Pero allá en el que leímos, está diciendo yo perito. Yo perito arquitecto. Pero para llegar a que le dijeran perito arquitecto, ahora él está ofreciendo un sacrificio. Yo pequeño. Yo pequeño. Yo pequeño. Yo pequeño. Ese es fácil decirlo. Ese es fácil decirlo, pero sentirse pequeño y menor que el hermano que está a la par tuya, difícil. Y a todos se nos hace difícil porque ese es un sacrificio. Fíjense que yo crecí con, bueno, yo, ¿qué? Dieciséis minutos me quedan. No. Aquí dice. Híjole, así me quedan pocos. Mire, pues, si yo todavía con tantos testimonios. Ah, pero espérenme, pues. Mire, yo crecí por la gracia de Dios a los pies de un apóstol y habían otros hermanos. Que eran mis consiervos, mis amigos, mis colegas, ¿verdad? Y un día, estando con uno de ellos que yo consideraba que era mi cuate. Y me equivoqué, por cierto, pero es otra cosa. Me dijo, mira vos, me dijo. Yo pienso y repienso y repienso. Pero yo no miro en que sos más grande que yo. Pero así de la nada me lo dijo. Y yo dije, hermano, pues aunque sea más grande en edad, soy que vos, le dije. Pero, pero ¿por qué pensás eso, hermano? No, es que vos no sos más grande que yo. Quedé quieto yo. Yo nunca había pensado si él era más grande o más pequeño. Yo no andaba pensando, de veras, hermano, no es que yo sea San Sergio. Sino que simple y sencillamente no había pensado yo en eso. Pero él sí pensaba y me miraba y decía, ese no es más grande que yo. Entonces, que había en su corazón. ¿Verdad? Mientras que la Biblia dice que nosotros debemos de considerar a nuestros hermanos mayores que nosotros. Entonces, ¿cuál es el sacrificio? Yo pequeño, pero que no sea del diente al labio. Mira pues, podemos hacer un ejercicio. ¿Puedo pedir la ayuda de dos pastores? ¿Puedo, hermano, se perdió? Ah, va, aquí viene uno. Yo me quiero hacer pequeño. Va, vení para acá. Va, ahí quédate, ahí quédate. Mira pues. Sentado ahí. Como dice la Biblia, que cada uno tenga a su hermano como mayor. Mira algo. Sí, yo sé, él es mayor que yo. Espérate, espérate, espérate. Mira pues. Pero hablando en serio, es un ejemplo, pero tiene que ser de verdad. ¿Lo consideras mayor que vos sí o no? En algunas cosas sí. En algunas cosas sí. Aquí ya nos empezamos a… En algunas cosas sí. ¿En qué? Y lo respeto. ¿En qué? ¿En qué lo consideras mayor? Que es muy… Buscador de la palabra profundidad. Y que es muy… Busca mucho lo que es noticias, está el día. Es bueno para eso, para hacer los temas, los esquemas. ¿Qué más? buena gente de ese encuentro o sea que vos a él decís, este hermano seguramente soy más grande que él en algunas cosas, pero admiro de él tales y tales y tales y tales cosas, entonces él está cumpliendo en considerarlo a él mayor que él en algunos aspectos pero que es lo que nosotros hacemos exacto, lo que miramos son los defectos y no ponemos nuestra mente en acción para decir, cuáles son las cosas buenas que tiene este cuate y que yo no tengo y en eso es mayor y me puede bendecir, le puedo aprender gracias Donito, gracias por tu disposición si anda a su tarde entonces entonces ahora ya con el ejemplo mira al hermano que tienes a la par no le digas nada solo míralo analízalo solo analízalo por favor no te preocupes no te voy a pasar aquí solo te estoy tratando de ministrar y enseñar el sacrificio ok ya ya lo viste lo conoces le conoces virtudes que tú no tienes si tú logras conocer virtudes en el otro que tú no tienes lo estás considerando mayor y estás haciendo un sacrificio estás haciendo un sacrificio den un aplauso re bendito y eso Dios lo mira gracias por la ayuda gracias por la ayuda y hermano Otto ok y ustedes también aunque no me hicieron caso pero está bueno entonces ahora miremos eso podría ser yo miro a ese hermano más grande que yo porque canta mejor que yo ese profetiza y yo no profetizo ese habla en lenguas yo no hablo en lenguas ese predica yo no predico verdad o puede ser que tú si prediques pero el otro es un padre amoroso y tú dices yo quisiera ser como él como mis hijos que como es de cuidadoso o tal vez es un esposo modelo hermano y dice ala este como quiere a su mujer y así quisiera yo querer a la mía hombre pero que se yo porque cada quien tiene virtudes hermano eso es una de las cosas que tú tienes que entender que tú tienes virtudes que tú no eres un montón de defectos sino que eres un montón de virtudes y defectos uno a uno a favor de ninguno si nos necesitamos y decimos si aquel es una bendición tenemos tal problema díganle a fulano ese les va a ayudar yo en eso si no puedo pero lo que yo pueda con mucho gusto entonces ahora viene viene Pablo y yo le llamo esto de Saúl a Pablo de deseado a pequeño entonces miren lo que como él se identifica por lo menos tres versículos yo pequeño porque eso quiere decir yo pequeño escribo este saludo con mi propia mano yo pequeño acuérdense cuando estuve en el bote bueno no dice así eso solo en la vulgata chapina acordado de mis cadenas de mis cadenas la gracia sea con vosotros dice que tremendo para que él llegara a sentirse grande como perito arquitecto de la iglesia se recordaba de donde lo había sacado señor para que se cumpliera que le decía este es capítulo 4 que dice salió de la cárcel para gobernar vale miren pues le voy a hacer una pregunta si quiere ayudarme a predicar y está dispuesto hágalo y si no no se sienta obligado de ninguna manera pero alguno de ustedes ha estado en la cárcel pero no testificando alguno de ustedes ha estado preso si va allá dos hermanos mire esa es una de las cosas que más cuesta va a llenar uno papelería para la visa mexicana canadiense europea porque ahora parece que ya piden también allá y gringa alguna vez ha estado preso ay que andaba en el mundo y andaba a bolo y le pegué a dos policías señor que clavo me agarraron y estuve en el bote eso no es una experiencia deliciosa para contarla eso cuesta mucho eso cuesta decir pues fíjense hermanos que cuando yo estuve preso que a todos nos gusta contar cuando nos fue re bien verdad una vez que lloré y se abrieran los cielos y cayó lluvia y se apagó el incendio del basurero eso si nos gusta contar pero si si le fue mal a uno cuesta mucho ahora Pablo está aceptando una condición él no está diciendo yo yo era inocente ustedes saben no sé solo está diciendo yo pequeño escribo este saludo con mi propia mano acuérdense cuando estuve preso y termina la espístola la gracia sea con vosotros o sea él entonces sabía que tenía un equilibrio y él estaba ofreciendo un sacrificio del de Romanos capítulo 12 versículo 3 miremos otro miremos otro miremos este Efesios 3.8 a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos se me concedió esta gracia anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo que que tremendo totalmente distinto algunas personas que dicen si lo que pasa que yo hermanos yo he oído hermanos he oído hermanos pastores no sé si yo lo he oído más en el extranjero donde no se puede corroborar lo que está diciendo yo cuando estaba allá en Guatemala no pues yo era gerente de no sé qué cosas me iba muy bien ganaba en dólares y cuando me apedreaban me apedreaban con diamantes y entonces pero me vine aquí solo para servir la señora mentira se fue mojado pero no lo quiere decir pues y está bien pues no está bien pero es comprensible que cuando uno empieza pues siempre es inmaduro y tiene que evolucionar a un estadio de madurez en donde uno se ofrezca como sacrificio y termine diciendo no hombre yo soy pequeño mire mientras más uno sabe yo a mí me ha pasado eso mientras más estudio algo o medito en algo me doy cuenta lo ignorante que soy y veo padre y santo pero ¿cómo es esto? mientras más se estudia uno más se percata de la ignorancia de uno entonces quiere decir que mientras el conocimiento le abunda en el corazón a uno Dios va haciendo algo adentro y dice no Pablo decía yo soy pequeño y soy más pequeño dice soy menos miren que posición se pone que el más pequeño de todos pero ¿qué culpa tengo yo? me eligieron por la gracia de Dios para predicar este evangelio miren como Pablo lo escribió y lo dijo yo a veces pienso eso fíjense miren yo le estaba contando hace un ratito a que fue criado a los pies de un apóstol que tenía un montón de hijos espirituales pero de quilataje y cuando yo me recuerdo de ellos que ya ni los miro no sé qué se hicieron no sé si siguen predicando el evangelio algunos de ellos pero eran cañones yo me recuerdo cuando íbamos a evangelizar al parque Concordia en aquel momento en aquel tiempo se llamaba Concordia y yo llegaba así bien pichón porque aunque usted no lo crea algún día fui pichón ahora soy pichón de ángel pero íbamos con la juventud y entonces empezamos a cantar ni guitarra llevamos a capela y una que otra pandereta por ahí yo tengo un amigo que me ama me ama todos cantando y el que estaba ahí dirigiendo va a deberlos a todos tú eres un amigo que te ama y entonces empezaba a juntar la gente me recuerdo que había un cuate que llevaba una culebra una mazacuata se paraba en una esquina y él era nuestra competencia sí sí para atraer gente y todos llevaban mejor vamos a ver a los otros que no tienen culebras y entonces se empezaban a remolinar alrededor de nosotros y nosotros cantando entonces el cuate que estaba dirigiendo el encargado caminaba en los círculos testificado predicado pero así nada de que en una hora te toca dar un tema ahorita tenés que pasar y yo oraba con intensidad que no me pasen que no me pasen que no me pasen este infeliz ingrato que no me pasen y había uno me recuerdo hermano que había un hermanito chaparrito pero ay chacatay era un torbeíno y estaba así a la par mía y gracias a Dios que Dios oyó mi oración y no me pasaron a mí y pasó vos y pasó pero casi brincando hermano pero así pero se dejó ir de una vez aunque no se me olvida lo que dijo aunque el mundo no lo crea aunque las universidades se enseñe de lo contrario existe un Dios todopoderoso y tiene un hijo que se llama Jesucristo y yo con la boca abierta pero hiciste que estaba aquí a la par mía y ahora parece yo y así conocía un montón que le ruego a Dios que sigan con ese fuego pero ya no los volví a ver entonces a veces yo digo ¿a mí? era el más pequeño de todos no en estatura porque alto si era 1.81 y él medía como 1.50 o sea le llevaba 31 centímetros algo pero era un gigante para predicar se me desapareció entonces yo digo ¿y por qué me llamaste a mí? si eran mejores ¿por qué conmigo? pero entre paréntesis ¿qué culpa tengo yo? la verdad ¿qué culpa tengo yo? que Dios haya dicho este este y que alguien tal vez haya legado señor pero si ese es el más pequeño acaba de venir sí pero ese quiero entonces uno tiene que ir reconociendo mientras va evolucionando ¿qué uno es frágil? pequeño mortal que cuando vamos a viajar deberíamos de tener un rótulo aquí trátese con cuidado frágil para que no nos quiebren pero entonces es un sacrificio para la propia mente de uno eso cuesta mucho cuesta demasiado pero miren lo que sigue diciendo este hombre Padre Santo se acabó el tiempo pero espere ¿cómo alguien más estaba midiendo el tiempo ¿cuánto tengo? cincuenta cincuenta va si va va cuarenta y ocho quedemos me faltan dos minutos miremos este primera Corintios capítulo 5 versículo 9 porque yo soy el más pequeño soy el más Pablo de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios yo pequeño soy menos que el más pequeño de los santos pero ahora me pusieron apóstol no soy digno de que me digan así y si me dicen así está bueno pues pero soy el más pequeño de todos porque ninguno de ellos percibió la iglesia como yo de Saulo a Pablo de deseado a pequeño entonces el punto central de esto es que cuando tú descubres que en lo pequeño existe un gran poder entonces el sacrificio te cuesta menos cuando te dejas de echar incienso cuando nos dejamos de echar incienso a nosotros mismos que yo por aquí que yo por allá entonces estamos descubriendo el secreto el misterio del poder de lo pequeño así que voy a empezar mi tema hoy no estoy bromeando estoy bromeando un muchacho esta es la reina valera del año 2000 un muchacho está aquí un muchachito pequeñito está aquí tiene cinco panes de cebada y dos peces pequeños más que es esto para esta gran multitud que es esto yo quiero que usted note que cuando le acercamos el zoom a este versículo cuando se dice un muchacho si es un muchachito es un niño es un muchacho pequeño número uno tiene cinco panes de cebada y en aquel tiempo el pan de cebada era el pan que compraban los pobres el pan que compraban los ricos era el trigo es como cuando usted va a la carnicería porque tiene que tener en su dieta carne y compra la más barata bofe no pero ese es para el gato ¿cuál sería la más barata mis hermanas o hermanos en la carnicería? no yo quiero que me contesten las hermanas porque ellas son las expertas supuestamente estoy viendo como que no muchito ¿verdad? ¿ah? costía y como decía aquel viuda con hueso eso no no esa no ya viste que no sabes ¿cuál? cholojo lecho el ojo cholojo solo cholo ¿y esa qué es? ¿y qué qué se hace con esa carne? eso no viene en la carnicería sino que en lugares especiales donde meten panza pata tripa sesos wow solo comida de bolos sí wow cholojo la cena de hoy es cholojo no hombre pero miren pues entonces en aquel tiempo los pobres llegaban a la panadería y decían deme tanto de pan ¿de qué quieres? cebada o trigo no míreme no me alcanza para el trigo de cebada y de cebada y un par de pescaditos de esos que se agarraban hace tiempo aquí en Amatitlán ¿cómo se llamaban? que los ponían en una sartén con aceite y les hacían así eran unos pescaditos así ciricas ustedes me están engañando ustedes son de Amatitlán paraíso del sueño fugaz yo no sé cómo se llamaban pero yo si venía eso también hace unos 50 años y ahí estaban las tiendas alrededor del lago y ahí sentaba uno y los sarténes y el pescadito ese en una tortilla con limón chile y sal hasta hambre me dio no pero pupo no puede ser porque es el que se convierte en sapo ¿no? o no entonces no sé perdónenme perdónenme no sé pero pero saben que es lo que le estoy tratando de decir lo que él tenía era lo mínimo lo que él tenía era lo poco lo que él tenía era lo pequeño ¿y qué salió de ahí? ¿para cuántos? 5 mil hombres sin contar las mujeres y los niños que son los que más comen como ¿cuánta gente calcula usted? 5 mil hombres una esposa ya son 10 mil 20 mil gentes ¿y con qué? con lo mínimo con lo pequeño entonces hay un poder en lo pequeño cuando uno tiene fe y cuando uno tiene la disposición de saber que Dios de lo pequeño hace grandes hazañas grandes hazañas denle ese aplauso al rey bendito bueno ¿cómo voy? ustedes no se ponen de acuerdo hombre es un promedio vamos a tener que promediar Lucas 21 2 y vio también a una viuda pobre que echaba ahí dos pequeñas monedas de cobre si Dios con los panes y los peces de un muchachito logró hacer lo que ya vimos que hizo ¿será que con dos pequeñas monedas de cobre puede hacer algo el Señor? tengo un amigo ese si espero que todavía sea mi amigo estamos platicando no es de la red ministerial nuestra pero si es un hermano bien bonito espiritualmente pero este hermano empieza a contar y me dice que su hija le tenía que hacer un trabajo en sus dientes que era caro era muy caro y que en ese momento pues él estaba sufragando otros gastos dentro de la iglesia y no había no había cómo y entonces se puso a leer de cultura general se puso ahí a leer y a leer y se encontró con que hay monedas que los coleccionistas pagan grandes grandes cantidades y entonces vio que había una moneda de un centavo de dólar que pagaban no me recuerdo si eran cinco mil o diez mil dólares por la monedita y entonces él le entró curiosidad y dijo Señor tú sabes que yo necesito y empezó a buscar y a limpiar unas monedas que le habían quedado de un viaje que había hecho los Estados Unidos y encontró una y la llevó a los a un coleccionista y de ahí salió la operación de su hija entonces cuando él me contó eso hermano yo tenía un montón de monedas de a centavo las empecé a limpiar a averiguar si era cierto que con ketchup se podían limpiar yo con olor a ketchup y con sidol y tantas cosas y hermano yo no conseguí nada pero aquel con una moneda de cobre entonces ¿será que Dios puede hacer algo con una pequeña moneda de cobre? pero hay gente que no lo considera así yo le voy a contar ese testimonio y oramos mire otra iglesia tampoco es de la red conozco a los protagonistas pero voy a cambiar los nombres para protección de los inocentes una hermana no podemos decir que era madre soltera porque el marido vivía con ella pero un desocupado no hacía nada ella lo tenía que mantener en Estados Unidos con un montón de hijos no me recuerdo cuántos pero eran más de seis seis hijos más el marido y ella los tenía que mantener y entonces ella llegaba a la iglesia trabajaba ella trabajaba allá limpiando casas y cosas así y trabajaba y sacaba su dinerito para poder mantener a todos pagar el alquiler y ella iba a la iglesia pero cuando iba a la iglesia hermano su ofrenda eran unas monedas eran unas monedas que casi como de cobre entonces un día domingo el pastor subió al púlpito bien elegantoso y le dijo a los ancianos tráiganme lo que les dije y entonces entre varios servidores entre varias personas llevaron un un barrilito no cervecero pero un un barrilito un barril y ahí él había estado echando todas las monedas de un centavo de cinco centavos de diez centavos y de veinticinco centavos que tienen en la denominación de la moneda norteamericana y entonces dijo lo siguiente en esta iglesia nunca más vamos a recibir monedas aquí solo cheques y billetes ofrenda silenciosa hermanos agarren eso y lo van a tirar al mar salieron los hermanos y fueron a tirar el barril al mar le fue una puñalada para la hermana porque ella si se esforzaba y con amor daba lo que lo que podía dar ese día se retiró ella de la iglesia y fue a buscar una de las nuestras por eso me enteré yo y yo digo pero 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 eso es el grave daño que hace la doctrina de la falsa prosperidad si Dios hermano con lo pequeño puede hacer cosas grandes claro que si puedes dar algo grande mira no nos debemos de engañar en esto verdad porque algunos algunos cuando ministran la ofrenda dicen no es la cantidad no es cierto porque la biblia dice que el que siembra abundantemente abundantemente también cosechará verdad pero pero lo que puedas dar si lo das con todo tu corazón eso Dios lo puede utilizar para hacer una gran hazaña y entonces me recordé ahorita voy a ministrar pero en mi rato queríamos comprar un terreno que estaba a la par de la iglesia fue el primer terreno creo que empezamos a querer comprar o segundo ya no me acuerdo entonces yo dije en la iglesia hermanos necesitamos comprar ese terreno la verdad que eran los inicios verdad porque después el señor me hizo sentir que no tenía que hacer ese tipo de peticiones porque él me iba a dar pero en ese tiempo yo no sabía hermanos necesitábamos así que vamos a una ofrenda especial para comprar ese terreno vamos a utilizar una semana entera y eso no es que sea malo está bien si alguien lo hace gloria a Dios que le dé no estoy criticando eso sino que lo que quiero es contarle que había unos muchachitos pequeños pues entre no sé ocho diez años que el día siguiente que yo dije eso llevaron un montón de monedas los muchachitos eran tres hermano pastor aquí está la ofrenda para que compremos ese terreno yo los conocía y sabía que sus padres no estaban en una posición económica como para darles que fueran a hacer eso y como hicieron bueno a la par de mi casa hay un guayabal le pedimos permiso a la vecina para cortar guayabas le prestamos una mesa de madera toda chenca a mi mamá la sacamos y nos pusimos a vender las guayabas y este es el fruto hermano y me dieron ay dije yo me impresionó lo pequeño lo pequeño es una bendición hay un poder extraordinario en las cosas pequeñas para lo bueno y para lo malo porque tú miras en el cantar de los cantares que dice cazarnos las zorras las zorras pequeñas que echan a perder las grandes viñas entonces las cosas pequeñas en lado negativo también son mortales la lengua es un miembro pequeño verdad que es un pequeño fuego que hace un gran incendio verdad una pequeña locura hace que el olor del perfumista empiece a herer en verdad un poco de levadura leuda toda la masa pero en el pero en el ámbito de las cosas buenas bien utilizadas Dios hace cosas grandes entonces el sacrificio que Pablo hacía es me voy a ser pequeño me voy a ser pequeño pero con convicción no del diente al labio ni con falsa humildad entonces yo pues vengo a visitarlos hoy a bendecirlos en el nombre de Jesús a consolidar esa bandera apostólica que está clavada en este lugar para que ondee a los cuatro vientos si amén pero le traigo este mensaje de parte de Dios ofrezcase el sacrificio Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra te doy gracias por tu unción tu gracia tu sabiduría ay Señor te doy gracias abre nuestros ojos para que Señor con un espíritu de humildad podamos transitar en esta línea de tiempo que nos ha tocado vivir ayúdanos Señor para vencer la soberbia la arrogancia la altivez el orgullo y que en su lugar prevalezca la virtud de la humildad y la mansedumbre que tiene que venir necesariamente de la llenura de tu santo espíritu ayúdanos a humillarnos a nosotros mismos no te pedimos que nos humillen no te suplicamos que nos orientes para como humillarnos nosotros mismos recibiendo cobertura reconociendo autoridad sabiendo que no siempre tenemos la razón pidiendo perdón cuando nos equivocamos Señor en el nombre de Jesús ayúdanos hoy y de eso pequeño permite Padre que salga algo grandioso en el cual nosotros tendremos que aceptar con toda sinceridad honestidad y solvencia no a nosotros no a nosotros sino a tu nombre da gloria bendice esta iglesia bendice este ministerio bendice su familia bendice la familia ministerial en el nombre de Jesús ondea en medio de ellos en el nombre de Jesús y permite que sean luz no solamente para este sector sino aún en las naciones en el nombre de Jesús gracias amén amén y amén hermanos mayores les iba a decir fíjense hermanos hermanos mayores no solamente espirituales pero más de edad gracias por estar aquí con nosotros apóstol gracias muchas gracias amados hermanos gracias al señor por el apóstol verdad que sí amén bendecimos el nombre del señor gracias por estar aquí pastores también gracias por estar aquí toda la congregación y los hermanos que nos visitan también bienvenidos que bendición también verles acá y estoy muy contento y vamos a cantar en un momento con los hermanos cantemos en el nombre de Cristo Jesús hermanos aleluya quebranta mi corazón quebranta mi vida entrego mi voluntad a ti todo lo que soy para todas las naciones con el apóstol Sergio Enríquez si deseas comunicarte con nosotros escríbenos a oficina arroba ebenecer punto org punto gt o para más información visita nuestro sitio web triple w punto ebenecer punto org punto gt te esperamos en una próxima transmisión quebranta cagrón v quebranta